Luego de la resolución emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el gerente de Servicidad Fernando de Apena anunció un aumento en la tarifa del acueducto y el alcantarillado en dos quebradas, el cual será del 17%. Voy a aprobar en la Junta Directiva pasada las nuevas tarifas para acueducto alcantarillado, tendrán un incremento del 17%, lo cual nos garantiza este incremento que Servicio va a poder cumplir con las horas necesarias para llegar a cubrir todas las necesidades en servicios públicos de acueducto alcantarillado en la ciudad de dos quebradas. Este incremento será gradual, seis meses, aproximadamente en acueducto 500 pesos será el incremento mensual y en alcantarillado igual por seis meses y ya frenará ahí. Lo hicimos escalonadamente para que el usuario no tuviera un impacto de un mes al otro, sino que se fuera dando esta gradualidad y sintiera menos el incremento que se va a presentar. El incremento tarifario será en promedio para los servicios de acueducto y alcantarillado. Se hará de manera gradual durante los próximos seis meses, es decir, desde agosto del 2016 hasta enero del 2017. El aumento para los estratos 3 y 4 será de unos 5.800 pesos mensuales y para los estratos 1 y 2, cercano el valor será el mismo, teniendo en cuenta que estos reciben subsidios. Para los estratos 1, 2, 3 y 4 el incremento es del 17%, igual para los usos comercial e industrial y este va a permitir entonces que nosotros podamos cumplir con todo ese plan de obras que tenemos diseñado en los próximos 10 años. Dentro de las inversiones a realizar con el dinero recaudado por el incremento, se resalta el saneamiento hídrico al 100% de las quebradas del municipio y reducir el agua no contabilizada que es consumida de manera irregular. Con estos recursos en los próximos 10 años vamos a tener el saneamiento hídrico del municipio de las quebradas en un 100%, vamos a sanear todas las quebradas del municipio, vamos a tener la oportunidad de las expansiones que se necesitan en el tema de la comuna 2, por ejemplo en el tema de acueducto. Donde está creciendo la ciudad tenemos que llegar con la prestación de servicio y esto nos va a permitir con este incremento poder cubrir todas estas obras, repito, porque es importante que nuestros usuarios sepan que es el aporte que se hace para que la cobertura en servicios públicos sea posible en las ciudades quebradas.